Hola Silvia, ¿cómo estás? Soy yo Esteban. Esta canción de la que conversamos esta mañana se llama Piano, que la compuso Bebo Silvetti y la hizo muy famosa Raúl de Blasio. Y como te decía que esta fue la canción que me inspiró a mí a estudiar música. Te la voy a grabar a ver qué te parece. Piano de Blasio 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 Piano de Blasio